¿Qué es el ensayo de la vacuna CanSino? Y en teoría este estudio va a durar aproximadamente dos horas y media Como hayan llegado, ahí arriba los van a acomodar O sea, aquí no tienen que ver quién llegó primero, quién llegó antes O sea, una de las cosas que noté es que no todos están en la lista Por alguna extraña razón Entonces, para confirmar que sí vienes al protocolo Te piden que les enseñes el correo electrónico que te mandaron ¿Qué le van a aplicar la vacuna? ¿Cierto? Sí Bueno, finalmente otra vez nos dieron la frecuencia cardíaca y la saturación Y ahora vamos a pasar a la plática sobre la vacuna ¿Pero por qué miedo? Porque dice que hay reacciones que se inflama la fara, la padeza Bueno, esto también, aquí lo veí Van a ocurrir 150 infecciones por producto En una población de 45 años Después de comprometerte a no embarazar a ninguna mujer Y tampoco puedes donar esperanza Entonces, para que lo tomes en cuenta Y durante este año de protocolo no puedes donar sangre Después de las muestras de sangre ya te mandan a la salita para esperar el turno a que te pasen a la vacunación Y ahora tengo que esperar 20 minutos para saber si me da algún tipo de reacción Y en dado caso de que eso suceda, pues puedan atenderme por cualquier complicación Y no está rojo ni nada, entonces yo creo que estamos bien Ya casi al final te entregan el consentimiento Te firmaste, una copia Donde vienen todos los detalles del estudio